El rechazo a los hechos violentos de los últimos días en el país, así como la reivindicación de los motivos del paro nacional, tuvo entre las razones que llevaron a los ciudadanos a volver a las manifestaciones con ollas, pitos, pancartas y tamboras. En Ocaña, los jóvenes universitarios se congregaron en el centro de la ciudad. Surge de que el descontento que tenemos, no solamente, porque hay que dejarlo claro que no solamente el descontento es por todo lo que ya hemos hablado, por las reformas, por lo denominado el paquetazo de Duque, por el incumplimiento de los acuerdos a los que he llegado con diferentes sectores de la sociedad, sino también que esta manifestación es en repudio a todas esas agresiones por parte del ESMAD, por parte de la policía en todas las ciudades. Aquí en Ocaña afortunadamente nuestra movilización fue pacífica, pero la solidaridad, la ternura de los pueblos y por eso hoy también nos estamos movilizando en Ocaña, en contra de todas esas agresiones que hemos sufrido los colombianos, no solamente en las movilizaciones, sino por este gobierno. La Policía Nacional hizo custodia de estas jornadas que dejaron resultados pacíficos sin necesidad de tomar medidas contra los manifestantes. En ese momento tenemos un balance positivo por parte de nuestros estudiantes, por parte de los gremios donde han hecho su derecho a la protesta social de la manera pacífica, donde la policía ha participado con nuestros cuerpos de defensoría del pueblo, con la personería municipal, los cuales han sido garantes en estas protestas, los cuales nos han apoyado, apoyándonos para poder garantizar este derecho, donde los ciudadanos que han ejercido han podido cumplir satisfactoriamente y han hecho sus demandas al gobierno nacional pacíficamente. Los jóvenes ciudadanos universitarios de Ocaña se hicieron sentir en este punto de la ciudad con cacerolas, tapas, cucharas, luces y pitos, de igual manera por el desacuerdo que existe con las actuaciones del gobierno actual en Colombia.